Es un ejemplo de articulación, así como en su momento nos encomendó el presidente a través de la Mesa de Competitividad Nacional, que es sin más ni menos articular el Estado con los actores, cámaras empresarias, sindicales, temas ONG y demás, ir generando un proceso de ir mejorando la competitividad en las distintas cuencas y en las distintas regiones. Entonces, desde ya de nuestra parte, a través de la dirección, el compromiso de este acompañamiento, para eso tenemos herramientas. Ustedes saben bien que el año pasado tuvimos la gestión de rediscutir y repensar la ley de promoción forestal. La presentación de este plan de gestión estratégica de la cuenca Caimancito es parte del resultado de una serie de procesos que antecedieron a la formulación y a la sistematización de lo que luego va a presentar Estefanía Sánchez, directora de bosques del Ministerio de Ambiente, en quien reconozco en ella y en Antonio Alejo. La verdad que un gran trabajo desde la cartera ambiental para abonar, digamos, a este producto que se está presentando hoy y que seguramente va a ser una herramienta muy importante para la mejora de todos los desafíos que tenemos en la cuenca Caimancito en términos ambientales, en términos productivos, en términos económicos y sociales. Así que, bueno, en ellos celebrar el trabajo de todo el equipo. Veo a muchos miembros del equipo de bosques que están presentes acá.